Esta noche a las 11 quiero que me reporten los barrios que están violando el toque de queda, ¿eh? Eso esta noche a las 11, para que estén pendientes. ¿Cómo califica el manejo que le ha dado el gobierno a la crisis sanitaria que vive República Dominicana? Señores, los industriales no quieren nada con lo de la AFP, ¿eh? Ya se pronunciaron, le dicen no a la propuesta sobre las pensiones. Está en desacuerdo la Asociación de Industria de la República Dominicana, en desacuerdo con el proyecto de ley que agrega el artículo 59 a la ley 8701, en el que se busca que en caso de declaratoria de estado de excepción, el trabajador pueda acceder hasta un 20% de los recursos acumulados en su fondo de pensión individual. Ay, el gobernador del Banco Central ayer también se opuso y ahora los industriales. Señores, lo de la AFP cada día está más lejos. Ay, santo Dios. Miren, ayer el gobernador consideró desafortunada e improcedente otra propuesta que va en la dirección de que se devuelva un 30% a los trabajadores de sus fondos de pensiones. Dice él, porque habría que disponer de más de 173 mil millones para devolver en efectivo a los afiliados, lo que implicaría un aumento desproporcionado de la emisión monetaria de más de un 64% respecto al nivel actual. Ay, padre. Y entonces, ¿no le vas a su cuarto a la gente? Y la gente que quiere su dinero de la AFP, pero ya hay dos sectores poderosos que dicen que no. Ay, 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 ay. Vámonos con el... Esta noche vamos a hablar de eso, también a las 11, de lo de la AFP. Vamos con el tema de ahora. ¿Cómo califica el manejo? Vamos a ver, seguimos, seguimos, seguimos recibiendo sus llamadas. ¿Quién está ahí, maestría? Suéltela, llamadita, suéltela, suéltela. Buenas tardes. Esa se cayó. Vamos, otra que no se caiga, no se caiga, que no se caiga su llamada. Sosténgala con tu opinas CDN. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde? ¿Quién nos habla y de dónde? Que no se caiga su llamada. Sosténgala de tu opinas CDN. Se está cayendo la llamada, ¿eh? Eso es que se está congestionando, se está saturando el panel de nuestra llamada. Vamos a ver si ahora retomamos esta. Buenas tardes. Buenas tardes, feliz. ¿Quién nos habla? Hola, ¿quién nos habla? Leonida Martínez de aquí, de la Oguaricana, de Villamella. Ven, Jeffrey. Ven conmigo, Jeffrey. Adelante, querida. Para decirle a usted que al pueblo, de que yo me encuentro que Danilo está haciendo todo correcto como él. Pero las personas hoy en día son mal agradecidos. Si lo ayudan es malo y si no lo ayudan también. De eso también de que él está llevando comida a la casa, eso está muy bien en el toque de queda. Y las personas que dicen que él no está llevando, están hablando mentiras. Incluso mi hermano vive allá en Villástica y allá fueron ellos. Y eso queda muy, muy incómodo de entrar. Y se le aparecieron de noche a llevarle comida a mi hermano, cosas que yo agradezco. Y le bendigo de verdad al presidente y a todos los que están ayudando a los necesitados. Gracias. Gracias a usted, que Dios me lo bendiga mucho. Gracias por sus bendiciones. Nos vamos con otra llamadita. Buenas tardes. Vamos a ver cómo califique el manejo que le está dando el gobierno a la crisis sanitaria. El colegio médico dice que ha sido un desastre. Política. Eso es más política que otra cosa. ¿Y quién nos habla, por favor? María, María de Punta Cana. Oh, hay dinero ahí en Punta Cana. No, hombre, aquí lo que hay es crisis. Sí, el gobierno, la supuesta ayuda que del gobierno solamente se lo dan a los peledeístas. La oposición no ha conseguido nada del gobierno. Eso es payola para que Gonzalo suba a punto lo que están haciendo. Lo digo yo responsablemente. María Arache Olea, de Bábaro Verón, Punta Cana. Espérate, espérate, María, ¿tú eres de la Olea? Sí. ¿Tú conoces a Arely Olea? Seguro. Kelby Olea, Gladinil Olea. Elby y Gladinil sí lo conocen. Son gente millonaria de allá de Higüey, ricos, ricos. Sí, pero yo soy de la parte pobre. Ah, tú eres de la Olea, pobre. Bueno, pues pégate de esa gente que aquí tienen unos grandes negocios de ventas de muchos productos comestibles aquí en los minas, los Olea. Kelby Olea. Sí, son unos empresarios grandes. Tienen ferretería y todas esas cosas. Y ven, pégate de tu familia rica. No sea así, oye. Bueno, gracias por tu llamada. Seguimos, seguimos, seguimos. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Quién nos habla? Ana Belki de Santiago. No me diga que es mi amiga Ana Belki. Sí. No me diga que... Por fin. Que esa... Yo la he intentado, pero nunca me comunico. No me diga que esa santa en vida llamada Ana Belki, porque todas las enfermeras para mí son santas en vida. Gracias. Sí, todas las enfermeras. Oye, lo que son enfermeros, médicos y algunos, policía y guardia. Gracias. Sí, sí. Lo tengo, yo lo tengo en mis altares. Ajá. Y nosotros a usted también, por darnos buenas informaciones. Qué honor, qué honor, mi querida. Ana Belki, ¿qué opinión tienes, mi reina? Ay, que de acuerdo, totalmente. Yo creo que ha manejado bien. Lo ha manejado bien, ¿verdad? Ha manejado bien, gracias a Dios. Lo que pasa es que estoy de acuerdo con la oyente anterior. Sí. Que dijo que, o sea, nos quejamos por todo, por todo, nos dan, nos quejamos, nos dan, también nos quejamos. O sea que... Ana Belki, ¿y la profe? Señor. ¿Y la profe? Ay, está muy bien, aquí haciendo ejercicio. Ay, qué lindo. ¿Y el piano, sigue tocando el piano? Sí, sí. Ay, 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 qué bendición. Bueno. Está muy bien, gracias a Dios. Bueno, un abrazote, ¿eh? Salúdame, tú es la calle, Santiago, tú es el sector, salúdamelo. Ok, gracias, gracias, y le mandaré el saludo. Un abrazote, un abrazote. Seguimos, 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 seguimos. Capitán de Fragata, Flor de María Hernández, artista de la Armada, que ha ganado también muchos premios internacionales. Loca con Tu Opina CDN. Buenas tardes. Buenas tardes. Otra llamadita. Vámonos con otra llamadita. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, sí, esa se cayó, porque ese es muy, está muy elevado el volumen. Vámonos con otra. Buenas tardes. Vamos a ver. Vamos a ver, en lo que entra una llamadita, sigo aquí con ustedes. Vamos. Buenas tardes. Hola, ¿quién nos habla? Mario Esteve, líder comunitario de Santo Domingo Norte. Tú ves Mario, por fin, por fin. Por fin me abriste. No, no fue que te abrí, no, que tú no querías llamar por aquí. No, es que me hace difícil, Vitorino. Oh, es por ahí que hay que llamar, Mario. Incluso hay una línea sin cargos de esa, que es la dos... ¿Cuál es esa? Espérate. ¿Cuál es esa? No la veo, la quitaron, la sin cargo, que era una doscientos... Espérate, que no la veo. ¿La quitaron? Porque había una doscientos... O qué sé yo, que tú te acuerdas, Mario, que había una línea sin cargo. Sí, sí, sí. Vitorino, buenas tardes. ¿Cómo estás tú? Adelante. Y habla Mario Esteve, líder comunitario de Santo Domingo Norte. ¿Cuál es el manejo que le ha dado el gobierno a esta crisis? ¿Político? ¿Adecuado? ¿Inadecuado? ¿Cómo se ha comportado? El colegio médico dice... El colegio médico dice que ustedes han dado un manejo desastroso. Vamos a ver. No adecuado. Lo que pasa es que el colegio médico es un hombre que es siempre negativo a todos. Es un hombre muy, muy, muy impulsivo al gobierno. Y ellos son muy amigos, pero yo no voy con los detalles de él. Entonces, quiero decirte que el gobierno ya ha manejado bien. Y felicito al de salud pública. Oye, me lo felicito. Ese señor ha trabajado con mucha gente. Óyeme, nadie lo ha hecho como ese señor. Yo porque dejé mi celular, porque lo están acabando en la red del ministro. Entonces, quiero decir que por aquí, Félix, por aquí no ha venido el plan social Félix Vittorio Norte. ¿Cómo que no? ¿A dónde? No, mira, a los barrios Villa Morada. Y mira que lo está diciendo... Juan Pablo Duarte. Lo está diciendo un aliado. ¿Eh? ¿Ah, para qué está hablando? Lo está diciendo... Lo está diciendo un hombre comunitario que trabaja siempre para los pobres. No hay aliado del partido de gobierno. No, es que tú sabes que yo soy un hombre que habla la verdad. Ah, eso yo no lo sé, Mario. No, la verdad, yo no voy con lo incorrecto. Bueno. Mira... Lo que te estoy diciendo... Óyeme, los barrios que no han venido aquí a dar la funda. Y no es porque Danilo Medina no quiera darla. Ajá. Es porque Danilo Medina es un hombre de los pobres, pero esa señora tiene que manejarse mejor. ¿Quién es esa señora? A ver, Iguaz. Ah, mire, eso es. Tiene que mencionar a la gente por su nombre. Porque si no... Tiene que manejarse mejor. Mira, y... Mira, yo hablé con la secretaria de ella. Ajá. Y hace dos semanas que ella me dijo que me iba a coger la nota para venir por aquí. Mario, dice que... Yo no voy a venir. Mario, eh... Oye, ¿cuáles son los barrios que te voy a decir? Ya, espérame, espérame, que ya tú me lo dijiste. Mira, Enrique, que los precios... ¿Cómo están los precios del alimento de primera necesidad? ¿Alto? No, no, oye, eh... Están altos. Aquí los mercados, los supermercados tienen que tener más flexibilidad. Ah. Tienen que ser más conscientes con los pobres. Bueno, Mario... Y más en esta crisis, más en esta crisis. Sí. Oye, es una crisis que hay que aportar. Bueno, tu llamada... Me gusta tu llamada de hoy. Que le jalaste las orejas... Le jalaste las orejas a Irihuaba... Y le jalaste las orejas a los precios, a los mercaderes... Y a los productores, y a los empresarios, y a los comerciantes. Eso está muy correcto. Gracias, Mario. Tenemos otra llamadita. Hola, buenas tardes. Sí, te habla Roberto Sandoval. Yo quiero opinar sobre la AFP. Espérate, espérate, espérate. Antes de la AFP, vámonos con el tema principal. ¿Cómo es el manejo? ¿Cómo lo calificas, el manejo que le ha dado al gobierno a esta crisis? Bueno, es muy tímido. El gobierno está muy tímido porque hay muchos sectores que no están llegando la ayuda. Lamentablemente. Y hay otro que le llega. No sé por qué. Ahí está. Entonces, los industriales, la Asociación de Industrias se opone a que den los fondos. Y el Banco Central también. ¿Cuál es tu opinión? Yo te voy a poner un ejemplo. Con respeto al señor del Banco Central. Él dice que si le dan esa pensión a nosotros, los trabajadores, el país va a entrar en una crisis. Si aquí no ha entrado una crisis con todos los robos y todo el saqueo que han hecho del erario público, ¿tú crees que sea justo eso? Otra cosa. Bueno, ¿a qué se ha robado mucho cuarto en este país? Claro, pero déjame decirte. Todos, todos, todos los partidos son responsables. En este país no es estúpido. Te voy a decir algo, Victorino. ¿Tú crees que sea justo? Un ejemplo, el caso mío. Yo tengo casi 300 mil pesos. Yo no, con la edad que yo tengo, no voy a poder cobrar esa pensión. ¿Cuántos años tienes? 30 años. Yo conseguí mis 300 mil pesos que hice en Afepre. ¿Qué edad tienes? Si es posible, yo tienes que entregármelo. ¿Qué edad tienes? 54. Usted se llama viejo, tú, tú, muchacho, hombre. Tú estás ahí llorando, lloriqueando. Sí, pero no estoy trabajando, Victorino. Ah, tú ves. Pero ahí se cuenta, que estoy hablando con realidad. Ya, ya. Ya, entiendo. Gracias. Ponte en eso, y otra cosa, aquí en lo barrio, otra cosa, lo barrio también, ponte en eso, lo barrio, que aquí la policía, manden otro tipo de policía para que, es un relajo, quiere el entardamiento de la persona. Como policía, como con más, con más, brío, ¿verdad? Como con, no quiero decir la palabra porque es inapropiada. Ajá. Pero la tengo, ya tú sabes, la gente sabe a lo que yo me refiero. Bueno, policía con un poquito más de carácter, con un poquito más de carácter. Y manden que también roten los policías, que no manden la misma policía que pasan por aquí, porque ya es como, es un relajo que le tiene la gente. Están mandando policía blandega. ¿No me comprendes? Oye, oye, están mandando policía blandega a la calle. Vamos, policía. Exactamente, que manden los policías, maestran la guardia, porque si no, no vamos a salir de este confinamiento, vamos a estar. La parte final del programa. Vamos a aprovecharla para seguir recibiendo algunas llamaditas. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Buenas tardes, buenas tardes. Venga, venga, venga. Hola. Buena, buena. ¿Quién nos habla y de dónde? Estamos hablando de aquí, de Villalinda Tercera. Eso es. Eso es, Santo Domingo Oeste. Mi nombre es Luis Enrique. Adelante, distinguido. Mira, voy a hablar primero de la trivia que usted tiene, para que después no me diga que voy a decir una cosita. Así mismo. Pero yo le digo, más o menos, qué es lo que está pasando con el gobierno. Sí. El gobierno tiene doble moral. Él agarra y dice que la pandemia, pero aquí, entonces, hacen una exageración de política. O es la pandemia o la política, porque nos estamos muriendo. Miren la palma de Herrera, cómo está lleno de esa desgracia. Y hay que intervenir, la palma, porque los puntos que ellos tienen allá, esa gente por ahí. Y tú lo ves bailando a medianoche y la policía, ¿qué hacen? No, gracias. Así que ya he terminado con la trivia. Venga. Ahora llamé a Lili a Cuava, para respeto a la alimentación. Y estoy esperando todavía. Y dicen que que llamen. Y yo pasé la noche entera llamando, digo, el día entero, llamando, hasta que me recibieron. Pero estoy esperando. Y también las escuelas están aglomerando mucha gente y la gente se aglumera. Y tú sabes, y entonces dejan muchas madres sin comer para dárselo a la política. Porque entonces dicen que una viejita y que esto es para los padres de los alumnos. No es para la gente de afuera. Y eso lo están haciendo ellos. Y llenando guagua también para después llevarlas para otro lado. Yo no sé qué es lo que está pasando. Entonces, oye lo que te voy a decir. ¿Cómo que tú te llamas? Luis Enrique. Oye, Luis. Inacusablemente. No, no, pero espérate. No te pongas a pelear, Luis. Espérate. Mira, Luis. Voy a coincidir contigo. ¿Tú sabes en qué? Luis. Dígame, dígame. Estoy oyendo. ¿Tú sabes en qué voy a coincidir contigo? En. Porque ayer me enviaron una foto. De los chin que le están dando a los niños. Ay, santo. Y el triple o cinco o seis veces a determinadas personas que no son. Ah, sí, señor. Sí, señor. No digo que esto es generalizado, ¿eh? No lo digo. Porque si yo que es generalizado hablo mentira. Vamos a ser conservador, incorporando tu caso y el de ayer. Lo que pasa es que también los jugos que lo están dando, en vez de dar comida, están dando jugos. ¿Y qué va a hacer una madre llevándole jugo a los muchachos? Le va a dar diarrea. Dios le perdone que es así que debo debo de decirlo. Tiene que ser una dieta, una dieta adecuada y balanceada. Ay, qué helado. Pero que no me, yo creo que, eh, eh, dime, Samuel. Los juguitos son, sí, pero él dice que los juguitos son, eh, pero no son los juguitos que están dando. ¿Qué más están dando? Leche. Pero que es comida, porque se quedó, eh, que le iban a dar comida durante, no abran la clase. Vamos a ver, para desayunar, porque eso es para desayunar, ¿no es? Para desayunar, ¿verdad? No, 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 eso es para darlo en la semana, en la semana. Hay lechita chiquita y un juguito grande, eso es lo único. Y lamentablemente se está haciendo un relajo con eso. Déjame ver, voy a ver, gracias Luis por tu llamada. Vamos a hacerle llamado a Alina Vie, ¿verdad? Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, ¿qué? Meta más cosas en la, en la funda para los niños. Pero recuerden a los padres que eso no es para la familia, eh, eso es para, si hay un niño, le dan una funda, pero que le metan más cosas a la funda, eh, 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 y si hay dos niños, pues son dos fundas, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Si tres, sí, si están en la escuela, si son tres niños, obviamente, si están registrados, tres fundas. Pero que hay funditas que las he visto muy, muy, más silenta, flacucha, por no decir otra cosa. Como pocos robustas. El que me le metan más cositas, Alina Vie, porque hay mucho dinero en educación, mucho, 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 mucho millones, mucho. De hecho, hay alguien del sector político que ha propuesto, creo que de la fuerza del pueblo, no sé de qué partido, que los recursos de educación, algunos, se desvíen para salud, para la crisis del coronavirus. De lo tanto que hay, del tanto dinero. Pero, métanmele más cosas a esa fundita que me le están dando a los estudiantes. Esta noche nos vemos a las once, en resumen final.